Martín Nieto Venancio, 45 años de Xochimilco. Les mando saludos a todos y un abrazo. Les quiero contar que estoy con mi esposa e hijas escuchándolos. Ellas son Teresa de 45, Selene de 19, Lupita de 17, Jessy de 15. Nos gusta mucho el programa. Lo hemos agarrado en curva hoy dos veces. A ver si por fin... ...andaba pensando Isidro Castro. Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir. Si tú bien sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti. Nuestros amores no son iguales, no son iguales por esta razón. Los sentimientos no son formales, nada es sincero en tu corazón. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como las de otro curaste las mías, diste consuelo al que sufre más. Te enorgulleces, porque te quedo. Porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas se caen del cielo Pero del suelo no han de pasar No me despido sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Y si algún día nos encontremos Pues ya veremos quién busca a quién Popa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías Diste consuelo al que sufre más Yo con las copas he visto Tres fenómenos curiosos Bueno, uno me falta de ver Aquel que señala que una copa fina Delicada puede romperse con una voz Que haya alcanzado un tono muy Perceptible para el cristal Que llegue el momento en que se rompe En una película nada más he visto eso ¿Será posible? Pues yo creo que sí debe ser posible Dicen que hasta las Que esas Unos muros que con unas trompetas las tumbaron No, pero eso es un relato Que tienes que Darle crédito Por tu fe Sí, pero La vibración sí puede romper el cristal Sí, eso Se cree que físicamente Puede existir una vibración tal Bueno, de los puentes Se habla Pero eso que se ve en la película Habrá que preguntarle A plácido domingo Si un cántico largo En determinada tonalidad Puede hacer estallar una copa Oye, yo lo que había oído Era que las ventanas No, los vidrios de una ventana No, pero ese es un vidrio muy gruesote Sí Ese ya es parte de De lo que se agrega Yo me refiero a la copa delicada Como la de coñac, de champaña, ¿no? Sí, bueno Hay ruidos tan intensos Que sí causan una vibración En los objetos Pero yo nunca he visto Que se rompa nada Pero también vi Que un hombre rompía una copa Y empezaba a masticarlos Ya se los he contado aquí Sí Sí, con toda tranquilidad Estábamos en una cantina Y alguien me dijo Ese hace esto Y yo no lo quería creer Hasta que lo presencié Y ya le dije Que qué era lo que temía Cuando realizaba eso Porque se oía el crujir De los vidrios cristales En sus muelas Y decía que lo único Pues prueba con una copa Un día Y luego vi otro fenómeno curioso Que sí es capaz de reproducirse En una copa Mi compañera Empezó a Mojándose con salivita Los dedos A sacarle aullidos a la copa ¿Eso lo han visto también? Sí, yo eso sí lo he visto ¿Verdad? Sí Pero además Si le hacen más rápido Suena más agudo Y van Pueden variar Si tienen mucha práctica Pueden variar el sonido Que obtienen de la copa El tono Sí Sí Yo también lo he visto ¡Uh! Se oye, ¿no? Como un Lamento Muy lejano De fantasmas Muy bonito suena ese Sí, suena raro Suena precioso, se oye Hay una campana oriental Que utilizan mucho Los que practican el reiki Y todo eso Es una gran maceta de cristal Y con un palo Un pedazo de madera Le dan la vuelta Y emite sonidos Pero muy bonitos Muy agradables Al oído Y nada más le dan la vuelta Con el palo ese Que debe tener un nombre Pero es muy bonito Y hay de diferentes tamaños Yo nomás vi un cuate Que tenía una Estaba sentado tomando Y me dijo Este ¿Qué pierdes? Si te apago el cigarro Con el dedo O sea, le pongo el dedo En la brasa Al cigarro Y no, pues ¿Cómo crees? No, nadie le apostó Pero Sí lo apagó Lo que pasa Que después me di cuenta Tenía el dedo En una De hielo En un Lo había puesto En una En un cachito de hielo ¿No? ¿Cómo le dicen? Un cubito de hielo Que estaba tomando Y sacó el hielo de la copa Y ahí tenía el dedo Y pues Se le duerme ¿No? Yo cuyo el dedo Y ahí sí Apago el cigarro Con ese dedo Francisco Rubio Aquí en Torreón Hace algunos años El licenciado Casimiro Valdés De Luna Rompió una copa Con el tono de su voz Solamente estaba dirigiendo Unas palabras A unos novios En su boda Pero por su voz Tan potente Reventaron las copas Lo invitamos A que venga Y nos haga una demostración Aquí le cubrimos Lo del pasaje